bienvenidos y bienvenidas un día más a fórmula tv hoy estoy acompañada de coyote dax bueno no te imaginas la ilusión que me hace estar aquí contigo de verdad muchas gracias yo pues más feliz de estar contigo de que te dé alegría verme porque esto esto significa que a pesar de del tiempo de ausencia pues todavía la gente me quiere si esto es bueno es que no te imaginas la de veces que yo bailado no rompas mi corazón de pequeña de grande en discotecas en verbenas en todas partes ahora vas a bailar el coyote ya llegó cuéntame porque estás aquí que te trae españa ahora mismo bueno antes que todo este pues bueno estoy feliz de volver a estar en españa nunca estuve desaparecido ni muerto estuve de parranda nada más de hecho pues me trae esto el lanzamiento de mi nuevo tema el coyote ya llegó con la sorpresa obviamente pues que vengo acompañado de una compañía discográfica que es mi familia que estos récords vengo acompañado pues de una marca internacional como escuadra la que me suerte posiblemente estas botas maravillosas este sombrero del look que llevo como coyote dax muchas gracias es que es que cuadra la verdad claro se empeñan en siempre verme bien entonces la recomiendo mucho porque es una marca bastante interesante muy buena a ellos están recados en méxico y eeuu y próximamente estará conocida mundialmente este que te decía bueno me trae la canción del nuevo el coyote dax el coyote ya llegó donde van a encontrar obviamente pues la esencia de coyote pero mezclando un poco las nuevas tendencias musicales pero sin perder como quien digo sea como digo yo a coyotea entonces no estás viviendo ahora mismo en españa no me fui este en el 2016 yo vi en barcelona me fui en 2016 obviamente por asuntos más que todo de familia pero también para sacar una para sacar obviamente mi carrera en méxico perú y colombia y hacer un reencuentro de un grupo que donde yo fui participe y fue un grupo que funcionó muchísimo en centro sudamérica y tuvimos vamos a ver más de 10 millones de discos de diamantes tuvieron fueron 10 discos de diamantes más de 50 de oro o sea tuvimos muchos discos muchos premios ganamos muchísimas cosas tuvimos con una canción 14 semanas en la revista billboard o en la lista billboard de eeuu y éste íbamos a hacer un famoso reencuentro bueno llegó la pandemia pues eso se prepara de mi madre mía y lamentablemente pues bueno no no es que se perdió esa esa gira porque obviamente ellos siguen ellos están retomando obviamente la gira pero claro yo tengo que pensar también que pues que yo tengo una carrera como solista no estoy como diciendo a que coyote no va a estar en la gira de los fantasmas del caribe seguramente sí en alguna que otra presentación pero claro yo me enfoco obviamente ahorita en lo que es coyote dax bueno cuando puedas coincidir imagino que estarás yo feliz porque para mí todos ellos son mis hermanos compartimos muchas cosas muchas anécdotas cosas buenas malas regulares etcétera oye y has hablado de un breve parón que estabas haciendo mientras bueno fue ese paroncito pero fíjate nunca paré yo siempre estuve componiendo canciones siempre estuve haciendo canciones de hecho yo saqué este tres canciones porque obviamente como yo soy un dinosaurio en las redes y esto de spotify de youtube realmente esto a mí me quedaba grande ahora ya no ya ya lo entiendo más y este saqué varias canciones de hecho en el 2020 saqué una remezcla de la versión del no rompas más un poco más moderna en el 2019 saqué una canción hermosa que se llama mi amiga ya es el cual pueden buscar en youtube donde está pues mi canal de youtube que habrán tres vídeos porque como les dije pues soy un dinosaurio pero ya lo llenaré de más contenido tranquilo y pueden buscar coyote dax en youtube y ahí van a encontrar con la canción de mi amiga ya es y pueden ver ese vídeo fabuloso que que es una habla de una relación de dos chicas que vamos encantador ese tema imagino que tenías un montón de temas que compusiste en este tiempo que estabas como más alejado porque decidiste el coyote ya llegó para tu regreso porque el coyote ya llegó buscamos un tema este que obviamente diera el nombre a mi regreso que tuviera la esencia de coyote dax de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sido mi historia como como tal pero sobre todo que a la nueva generación se les quedará el nombre claro el nombre ya lo conocen ahora van a conocer la cara a la cara aquí estoy guapo este es coyote dax siempre ha sido coyote dax no es mi hijo soy yo entonces esto fue lo que buscamos con la canción el coyote ya llegó buscando no dejar mi esencia musicalmente hablando pero tendiendo adaptándome a la tendencia de las de los de los ritmos actuales pero obviamente siguiendo mi línea y cómo surge componer esta canción como es el día de coyote dax que se sienta y dice vale vamos a hacer el coyote ya llegó pues miras ese día estábamos pues mira qué curioso porque esta canción éste la compuse con un productor que siempre me ha hecho mis canciones desde el 2006-7 todas las canciones que vayan a salir siempre han sido el productor juan francisco vea que es un gallego que me es mi hermano mi hermano querido que lo quiero lo adoro con todo mi corazón y con él he compuesto un canciones maravillosas que ya están por salir tranquilos que vienen muchas cosas buenas les voy a dar muchas sorpresas como coyote dax van a encontrar unos registros vocales míos que mucha gente o poca gente conoce y con él empezamos a hacer la canción decía oye coyote qué hacemos y sea tío no sé qué vamos a hacer qué sacamos porque yo tenía dos temas más que una es intimidad querida el otro es como te amo yo que es una baladón que es un baladón que va a morrer pero próximamente saldrá te va a dar en primicia el próximo tema que salga después del coyote ya llegó se va a llamar no vuelvas más y es una canción que va a traer mezcla de sonidos latinos porque yo soy obviamente nacido en venezuela y posiblemente mi cuna es merengue salsa bachata etcétera etcétera y como ahorita la tendencia se está dando a este tipo de ritmos pues voy a sacar una canción con este tipo de sonidos pero sin perder siendo coyote dax ojo que esto va a ser una cosa de una sorpresa para mucha gente y buscando ese sonido dijimos pues oye que y que ponemos porque claro yo le yo compongo él escribe al amor el desamor etcétera y dijo oye si buscamos el coyote el coyote algo así con que tenga coyote y él puso el coyote ya llegó entonces cuando él fabricó la palabra al coche llegó y compuso el primero que el estrofa el coyote ya llegó yo puse lo demás claro entonces pues ahí nació el coyote y además es un muy buen resultado porque mezclas perfectamente como el country con lo electrónico que yo creo que es lo que está haciendo un poquito como todo el mundo pero que es algo muy guay porque tenemos como parte de los dos mundos no pues esa parte más de coyote y algo más actual es verdad es verdad y por eso hicimos la canción y por eso vamos a adaptarnos o sea yo 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 entiendo obviamente las nuevas tendencias obviamente lo urbano es es obviamente lo que lo que de alguna manera es lo que más detona en la onda musical o en las nuevas generaciones pero yo tengo la suerte o sigo teniendo la suerte de que mi estilo sea mi forma de vestir mi forma de cantar mi música este estoy yo solo realmente yo volteo al ámbito musical y yo no encuentro un artista que se parezca coyote dax o que suene como coyote dax o que sea coyote dax entonces pues gracias a dios tengo ese hueco y el sol sale para todos yo creo que por ese camino pues yo tengo una oportunidad bastante importante para que la nueva generación pueda conocer mi música tú serías capaz de dar un paso más y quizás hacer alguna canción con auto tión no 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 mira está como bastante de moda también y pero te lo voy a decir y sin ofender a nadie el auto tún es un es un programa que se hizo para afinar la voz para que para que la voz obviamente éste tuviera las líneas éste y los niveles de afinación correctas todos los artistas cuando cantamos o grabamos una canción pues obviamente nos basamos a veces en un programa para corregir algunas este letras o vocales que a veces nos quedamos un poco desafinados o abajo de la nota o sea digamos que en vez de si hacemos y la nota queda un poco rara entonces hacemos el auto tún o usamos el auto tún yo soy un cantante soy de la vieja escuela yo prefiero cantar y si me sale un gallo pues es lo que hay pero salió un gallo de un de mi voz propia mi voz natural el auto tún disfraza obviamente tu voz y el auto tún obviamente pues es un programa de de que te hace tu voz y la distorsiona de alguna manera por eso no es que no esté de acuerdo no lo haría no porque no quiera siempre simplemente creo que tengo las las cualidades y las capacidades para que la gente pueda escuchar mi voz natural hablamos de que ya tenía bastantes canciones pensadas se vuelve ya no vuelvas más y tienes pensado hacer algún disco que reúna todas estas canciones si de hecho la canción de él la que te he dicho que no vuelvas más la voy a grabar bueno ya la grabé en italiano que dice y la grabé en inglés qué guay oye sería tu primera canción en italiano si es la primera es la primera y no sé por qué el mundo el universo me dice sabes que goyote esta canción la tienes que hacer en italiano si la estoy haciendo en italiano que fuerte así que van a escuchar esa versión en inglés italiano y en español pero vas a clases de italiano o solo te has aprendido la canción para solo digo buongiorno 1 2 3 4 5 algo tengo algo tengo y hablando también del tema música tienes alguna colaboración soñada no para mí es un palo de artista con un talento especial y retomando esto tienes alguna colaboración soñada Mira, yo hice una colaboración con un artista que es, para mí, es un palo de artista con un talento espectacular que es Ángel Sevilla, que es un chico de aquí de, no sé si, no sé si es de Sevilla, pero yo hice una canción con él que la pueden buscar que se llama Lo que será, será, lo que se da, se da, es algo así. Y es una colaboración que hice tan fresca que es obviamente un flamenquito reggaetonero, y sigo siendo yo, aunque yo cante ese tipo de canciones, sigue siendo Coyote Daxa, por mucho que me pongas en otro género, sigue siendo mi esencia, sigue estando yo ahí. Y, este, la verdad, me encantó, estoy fabuloso. No estoy cerrado a hacer una colaboración, yo soy de las personas que, aquella persona que me ve a mí como un artista que puede, este, trabajar conmigo porque mi voz se acomoda a ella y a esa persona o hacen, o compenetran bien las dos, los dos estilos o los dos colores vocales, pues yo estaría encantado. O sea, yo no es que tenga un favorito, es que simplemente, o sea, lo hago todo por amor, lo hago todo por cariño, o sea, si tú quieres trabajar conmigo, pues adelante, vamos a darle, seas famoso o no. Te lo he preguntado porque justo, no sé si la conoces, imagino que sí, Leticia Sabater va a sacar una canción country ahora. ¿Te imaginas colaborar con ella? Mira, yo, mira, no es que esté cerrado a hacer las cosas, pero, oye, ¿por qué no? O sea, yo no estoy diciendo, o sea, no porque no sea, o sea, no porque no tenga, obviamente, la carrera, ojo, la carrera de, no sé, o sea, por eso. Sí, de Karol G, o sea, no significa que no pueda tener la oportunidad y, obviamente, la dicha de poder colaborar con ella. Pasaste también mucho tiempo alejado de las redes, pero ahora ya te vas como desenvolviendo más. Sí, sí, ya estoy, vamos, que estoy finito, eh, finito. Tienes hasta TikTok, que yo me he dado cuenta. Oh, caramba, sí. Has pensado, ya tienes el challenge hecho del Coyote, ya llegó, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Sí? De hecho, ya, de hecho, la canción, que, es más, le voy a dar la primicia de la ecografía del No Retornare, mira. ¿Sí? No retornare, no te llamero, no pensaré que piangero, ne fatado se, no pivo yo piu, paten y no tornare piu. Oye, está, es súper TikTok eso, eh, está muy bien captado. Todo, 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 todo lo tengo ya, vamos, lo he controlado. Lo pensaste tú, ¿no? Bueno, que yo soy un, mira, yo fui, bueno, no soy un bailarín, porque yo antes de ser Coyote edad de bailar country, pues yo formé parte de unas agrupaciones que eran de coreografías, o sea, de pop. Y entonces yo tenía que hacer geografías, y pues realmente, pues sí tengo, ¡cuidado, Chayán, que ahí voy! ¡Cuidado! ¡Quítate! Mentira, mentira. Ya está ahí. Todo es broma, todo es broma. No, pero sí, encantado, o sea, y es verdad, como dices tú, yo fui un dinosaurio, digo, fui porque sí lo era, en redes sociales, ahora me empiezo a adaptar, soy una persona que en lo posible trato de responderle a toda la gente que me escribe y que me manda su cariño, y me escribe cosas muy bonitas, este, me pueden seguir en la familia, bienvenidos a la familia Coyote edad que es, el Coyote, no, Coyote edad, guión bajo, oficial con doble F. No está verificada, pero está a punto, ¿eh? A puntito el caramelo. Hombre, hay que darle verificado a Coyote edad, por favor. Por favor, por favor, que ya me lo merezco. Y me pueden seguir en esa, o sea, como tú dijiste, también está el TikTok, que es Coyote edad. Trataré de hacer alguna que otra cosa para que se diviertan, o sea, me cuesta, ¿eh? Pero trataré de hacerlo, ¿eh? No saben cómo me cuesta. Y tuviste también una etapa televisiva concursando en realities de televisión. ¿Tú te volverías a presentar a alguno de ellos, tipos supervivientes? Vamos, ese sería el genial, porque ese es, yo siento que de todos los realities que hay hoy en día, es el que más se adapta a mi persona y a lo que soy yo como ser humano y como hombre. Me gustan los retos. O sea, soy una persona que me gustaría verme en esas condiciones para ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde llego. ¿Y qué tal se te da cocinar? ¿Un MasterChef Celebrity así de repente? Bueno, yo cocino en casa, yo no sé, o sea, yo, vamos, los huevos fritos me quedan para estar... Sí, el plato estrella. ¡Hombre! Un espagueti con atún, ¡buah! No sabes. Pero bueno, o sea, mira, si la vida me da limones, aprendo a hacer limonadas. Pues sí, pues sí, pues sí. Y no sé si has oído hablar de la preselección española de Eurovisión, el Benidorm Fest. Es un programa en el que se escogen, pues tú te presentas y tienes la posibilidad de representar a España en Eurovisión. ¿Tú te presentarías? Yo sí, vamos, y orgullosamente representaría a este país que quiero y amo tanto. Sí, 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 sería muy chulo llevar así algo como más diferente. ¡Ojo! Y esto es lo que hace falta en España. Sí, sí, sí. Una persona como yo, con mi estilo, para que obviamente España vuelva a tener ese poderío de Eurovisión. Sí, sí, sí. También quiero volver al tema de la televisión. Ahora mismo, Sálvame, no sé si lo conoces, el programa en el que trabaja Marta López. Ya se ha anunciado su cancelación. No sé si tú has podido hablar con ella al respecto, si le has comentado a ver cómo estaba el asunto. Pues mira, realmente, pues obviamente con Marta López, es una amiga mía. No he tenido la oportunidad de verla, pero bueno, o sea, todo, todo, mira, nada es duradero en esta vida. Todo tiene su etapa, todo tiene su fecha de caducidad, como digo yo. Igual si esto, de alguna manera, es una terminación, es porque igualmente les espera a cada uno de esos colaboradores algo mejor. Entonces, pues nada es malo, todo es bueno. Sí, sí, sí. Y ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, no sé si lo has visto, en España ahora parece que se está llevando mucho a hacer samples de las canciones, que es como, por ejemplo, ahora Aitana ha cogido la canción Satur Day Night y ha hecho como el cambio poniendo letra en español, etc. ¿A ti te gustaría que alguien hiciera un sample de tu canción? Pues yo, vamos, yo encantadísimo. ¿Qué artista te gustaría que lo hiciera? Vamos, imagínate que no sé. Bueno, sería muy interesante que un artista, obviamente, de la música urbana hiciera un sample de Coyotec. No sé, una Karol G, un J. William, un Maluma, no sé, uno de estos chicos haciendo el No rompas más en su estilo, que haría muy interesante. Pues sí, también sería interesante, ahora que lo pienso, una sesión con Bizarrap. Pues sí, realmente sí, porque está de moda hacer una sesión con ese chico talentoso, es verdad. Justo hace poco hizo una sesión Peso Pluma, que es un chico mexicano, que hizo como un corrido y parece que no gustó mucho. Quizás ahí tú tendrías también que meterte para que la gente conozca una buena música. Bueno, Bizarrap, ahí están las señales, tío, ¿qué estás esperando? Sería muy guay, sería muy guay. Bueno, pues muchísimas gracias Coyote Dax, y nada, cuando vuelvas a presentar No vuelvas más, te vienes aquí al plató y ya hablamos también largo y tendido de esa canción, ¿se te parece? Bueno, y yo, te vas a aprender la ecografía. Hombre, por favor. Pero que cuando yo venga esto, tú y yo hagamos la ecografía del No vuelvas más. Ah, bueno, sí, ahora sí. Ya te lo aprendiste, ¿eh? Esto yo soy tiktok, ya. Muchísimas gracias, señora. A ti, mi amor. Ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, darle like, dejarlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Y que me sigan, claro, que me sigan, ¿eh? Eso es, por favor, seguir a Coyote. Por favor, seguirme en las redes, ¿eh? Eso es. TikTok, Coyote Dax o el Coyote Dax guión bajo oficial doble. Exacto, pues muchísimas gracias. Y que busquen y escuchen el Coyote de Llego. Eso es, eso es. Hasta la próxima. Y que hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!